Hola, hoy hacemos una entrevista con Gerardo Ruiz Mendoza de Zelaya, Guanajuato, México. Mi nombre es Jürgen Switkowicz, yo estoy ahorita con Gerardo en Austria. Bienvenido, Gerardo. Gracias. Nosotros nos conocemos unos tres años pasados. Yo, ahí Gerardo hice un trámite conmigo para hacer sus prácticas profesionales en Alemania en un restaurante. Gerardo, hablo un poco de ti. ¿Qué es tu formación o, como dicen ustedes en español, tu titulación? La licenciatura. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Clétaro. Somos egresados de hace un año, obtuvimos nuestro título. Y yo hace tres años, eh, y tuve la oportunidad de hacer las prácticas en Alemania durante tres meses, que es el primer periodo. Y, ¿cómo es la diferencia de Alemania de prácticas con México? Eh, lo primero, la primera ventaja, digamos, la más grande de todas es que las prácticas, tanto en Alemania como en Austria también, se pagan a las personas que vienen. En México, normalmente, las prácticas no son pagadas. Y, aquí, otra de las ventajas es el material con el que trabajas, es tecnología. Aprendes una nueva forma de cocinar. Los hornos, refrigeradores, muchas de las cosas son nuevas a comparación de lo que se trabaja en México. La forma de trabajo también aquí es mucho más rápida, a como nosotros estamos acostumbrados allá, o como nos enseñan en la escuela. Bueno, sí tenemos las bases que aprendemos durante toda la licenciatura y se ponen en práctica, pero siempre en estos países está ese punto de cosas diferentes que no tenemos en México, como la tecnología, insumos, y, aparte, pues, cultura, conocimiento de personas, los contactos, viajas, y son muchas ventajas a comparación de hacer las prácticas solamente en México. Ok, muy bien. Y, como tú dijiste, en 2018, las prácticas en Alemania, y, ¿cómo conoces a mi persona? ¿Y cómo confías? Sabemos, como en México, país de Latinoamérica, las personas no confían, siempre piensan, se roban el dinero. ¿Cómo confiaste en mi persona? Lo primero fue el contacto que tuve con Jürgen fue a través de una llamada. Me platicó cómo era el proceso para hacer tanto prácticas profesionales, como para trabajos, como para formación dual. Entonces, ahí yo escogí la forma de prácticas. El primer contacto no lo conocí yo en persona, pero ya después, viendo la página de internet, las entrevistas, y la forma en cómo ellos trabajaban, entonces, yo fui viendo que todo el trámite era real, y, pues, bueno, nos conocimos ya nosotros en Alemania, ya en persona, y, pues, bueno, ha sido tan real que ya este ya es mi tercer trámite con ellos. Entonces, he hecho trámites de prácticas para Alemania, prácticas para Austria, y próximamente ya tengo, tenemos en proceso los trámites para el trabajo en Alemania. Y en Alemania las prácticas hiciste tres meses y aprendiste algo en este tiempo para ti, donde dices, ya ahí aprende la cultura, aprende algo de técnicas de cocinar, y también en la libre, ya como digo, en tu libre, tiempo libre, miraste otros lugares, o le gustaste el tiempo, este tres meses en Alemania. Sí, lo primero que se aprende, o al menos en mi caso fue idioma, porque es como, fue como la primera barrera que se tuvo, yo cuando llegué no hablaba nada, absolutamente de nada de alemán, pero llegué a una cocina italiana, es muy importante que ya vengamos con un conocimiento de alemán básico mínimo, y eso te facilita mucho el trabajo. Entonces, una de las primeras cosas fue el idioma, la segunda, el tipo de cocina, también era cocina como una mezcla de cocina italiana con alemana, entonces para mí eso era totalmente nuevo, recetas nuevas, ingredientes nuevos, cosas que nunca había yo visto o conocido en México, de en tanto verduras, frutas, este, cortes de carne, que también son diferentes, todo eso lo aprendí ahí en el restaurante con, en Alemania. Y en el tiempo libre, pues siempre con el mismo dinero que te dan para tus prácticas, con ese mismo dinero te alcanza para las comidas, te alcanza para salir, entonces nosotros los días de descanso tomábamos un tren, íbamos a otra ciudad y regresábamos al restaurante. Entonces, nosotros vivíamos también en el restaurante, entonces es, digo, parte de más ventajas, ¿no? Te dan comida, te dan la vivienda, tienes tiempo para salir y, pues aquí en Europa está todo conectado, o sea, tomas un tren y puedes ir a cualquier parte. Ya. A propósito con el idioma, eso es un parte donde, díjame, es verdad muy importante. En 2018, donde venía Gerardo a Alemania, las leyes todavía eran un poquito diferentes. Hoy en día, a partir de 2022, el gobierno alemán, quiero también para los practicantes en Alemania, un alemán mínimo de nivel A1. Sí. Ok. Ese es el punto de Alemania. Ahorita estás en Austria. En Austria haces tus prácticas seis meses. Hicimos otra vez un trámite para Gerardo y su amiga, con su amiga algo después de la entrevista. Hicimos un trámite para Austria, para prácticas. Ahorita tenemos dos diferencias. Gerardo es tu ahorita titulado, no es dentro todavía en la escuela. Y en Austria también pueden venir alumnos, todavía cuando es mínimo en semestre seis, pueden venir seis meses a Austria para hacer prácticas profesionales. También las prácticas son pagadas. Y siempre cuando yo busco prácticas, es el punto donde siempre tiene la vivienda y mínimo la comida en el día que trabajo. En los descansos, normal, la gente siempre se va a otro lado. Ahí también pueden ir al restaurante y comer. Y esa es la parte mío. Ahorita hablo con Gerardo, que es la diferencia aquí en Austria. Aquí en Austria, Gerardo, ese vez tenía mucho suerte. Es un restaurante con comida mexicana. Escuchamos que dije, Gerardo, ahorita aquí tres años después en Austria. Con sus prácticas. Titulado. Titulado. Ya titulado. Felicitados. Y otra vez haciendo nuevamente el trámite. Y ahora la oportunidad de estar en un restaurante mexicano, con comida mexicana. Y también, digo, para nosotros, al ser como una cocina latina, porque tenemos personal de otros países también, ha sido como muy enriquecedor esa parte cultural de conocer su punto de vista de la cocina mexicana y nuestro punto de vista de la cocina mexicana. Y también aprender a diferenciar los paladares, tanto de los europeos como de nosotros. No es lo mismo cocinar para un mexicano que cocinar para un europeo. O sea, cosas que nosotros siempre nos hemos topado, como con lo del picante y sabores fuertes, especiados. Todo ese tipo de cosas, antes de venir para acá, no lo tomamos en cuenta. Hasta que estamos aquí y tenemos la oportunidad de preparar los alimentos para ellos. Pues bueno, ya vamos sabiendo, identificando cómo trabajar o cómo cocinar con estas personas aquí. ¿Y es muy complicado? No, no es complicado. Lo complicado es encontrar los ingredientes. Pero, pues bueno, siempre hay una forma. Hay proveedores mexicanos y personas que manejan insumos muy parecidos. Y al final sí se puede hacer. O sea, el venir acá no es solamente aprender una sola cocina, sino saber cómo adaptar tu cocina a este país o a Alemania o al país a donde vayas. Eso creo. Y también como yo veo ahorita el restaurante aquí, yo veo aquí en el restaurante en total no tiene cocina. No tiene cocina y tiene dos arrasionales. No tiene una estufa. Y cómo haces un taquito, un pequeño taquito sin estufa, sin plancha. Y cómo haces una quesadilla o huevito que comen aquí mucho y las cortes. ¿Cómo es este cambio de trabajo, de modificación de trabajo y el trabajo moderno? Es bastante complicado. A mí, en lo personal, sí me costó trabajo adaptarme dos, tres semanas. Aquí siempre, en México siempre es estufas, fuego, sartenes, ollas y todo, ¿no? A una cocina tradicional. Llegamos acá y todo es totalmente eléctrico. No hay una estufa, solamente existe el horno. Y poder hacer las mismas preparaciones que nosotros hacemos en sartenes, pasarlo a otra forma de trabajo 100% en horno. Es complicado en un inicio, pero bueno, ya después que te vas adaptando, ya vas viendo cómo se pueden preparar los demás platillos mexicanos. Aquí, en este restaurante, hemos hecho moles, enchiladas, quesadillas, tacos, tostadas. Hemos hecho muchas cosas. Sí, eso yo escucho. Dicen eventos, comida gourmet mexicana. Gourmet mexicana, sí. Sí, ahí dicen comida hasta 10 tiempos. 10 tiempos para los 50 personas, cocina. Sin cocina, sin cocina tradicional, dos personas o tres personas en la cocina. Yo creo que tampoco es tan fácil. Y cómo le gusta al europeo este tipo de comidas. Salida de, yo digo, de Tex-Mex, entra en la comida mexicana, mexicana. Sí, porque es la idea que tienen la mayoría de personas aquí. O sea, comida mexicana solamente es quesadillas y burritos y no saben otra cosa. Entonces, digo, parte de, bueno, y tacos. Parte de eso en nosotros también al venir es poder quitar como esos tabúes que tienen de nuestra cocina. Enseñarles las cosas nuevas. Y, digo, nosotros, tanto nosotros aprendemos, como ellos también aprenden, conocen. Y, bueno, al final creo que ha funcionado. Las personas se han ido muy contentas de aquí. Y es aprendizaje para todos. Muy bien. Que yo también pienso, perdón, yo miedo aquí, el restaurante está abierto después del lockdown. También estoy mirando al restaurante y en verdad no es tan pequeño. Tiene, creo, unos 60 asientos. Y solo son ustedes dos como chefs en la cocina. Y una que ayuda más, una ayudante de cocina. El ayudante sabe mucho porque ella ya va aquí antes de ustedes. Y cómo es cuando este restaurante está lleno. Cómo funciona. Aquí no es como en México donde muevas, aquí son ahorita 10 chefs en la cocina y 5 lavan platos. Aquí el trabajo es distinto y diferente. Ese huevo es un cambio personalmente muy diferente para ustedes. Sí. Por lo mismo de que como no están las estufas y solamente es en horno. O sea, trabajamos con dos hornos racional. Y entonces la forma de trabajo fue tan diferente de cómo ya se puede preparar comanda por comanda. Y no hay ningún problema. Aquí nosotros tenemos que agarrar 5 o 6 comandas y preparar todo exactamente al mismo tiempo. Y tiene que salir todo al mismo tiempo. Porque sí, no es un restaurante mediano. O sea, no son demasiadas personas. Pero en el momento que entran 10, 15 personas y todos piden los platos diferentes. Entonces nosotros tenemos ahí como que ajustarnos a todo lo que tenemos que hacer. Necesitamos también, aparte de la forma del trabajo es tener muchas cosas previas. Trabajamos con Subit. Trabajamos con Vacío. Tenemos muchas cosas que aprendimos a hacer para poder adelantar procesos y la comida no tardar tanto. Ok. Dijiste a Vida Subit, ¿conocías antes el tema Subit? ¿Antes te vinieras para acá? En México sí, se escucha, te platican y demás. Pero no es tan común que se pongan práctica en los restaurantes. Aquí es cosa de todos los días. O sea, se preparan carne, se preparan hasta los concentrados para las bebidas, los mojitos. Entonces son cosas que nunca... O sea, sabes cómo funciona el Subit, pero no sabes exactamente todas las posibilidades que tiene. Tanto el Subit como, por ejemplo, el Rational también, que son unos hornos muy, muy nuevos. Y digo, nos apoyamos tanto de eso que podemos dejarlos trabajando en la noche, al día siguiente. Y así adelantamos comidas para el siguiente, para el turno. Y durante el turno se utilizan como hornos normales, se puede freír, se puede hornear, se puede hacer muchas cosas. Entonces todo eso es 100% nuevo para nosotros. Y sí, o sea, es muy diferente a lo que nosotros acostumbrábamos a hacer. Excelente. ¿Con eso también le gustas a Austria? Sí, sí. Tanto Austria como Alemania, los dos países han sido aprendizajes en diferentes formas. Igual las dos cocinas son muy modernas, pero también al trabajar con personas de diferentes países conoces su forma de trabajo, su cultura, el cómo ello, sus puntos de vista acerca de tu cocina, su cocina. Y al final vas tomando conocimientos de todas partes y llegas tú a tus propias conclusiones, o sea, tu propia forma de trabajo, tus propios ingredientes, porque también tienes como tus ingredientes favoritos. O sea, cosas que te gustan de cierto país y después los implementas en tu cocina. Y ya después cuando regresas a México, que ya ha sido lo que ha pasado. Yo después de llegar de Alemania hice mi titulación, me duré todavía un año y durante ese año tuve la oportunidad de recrear los platos que se hicieron en Alemania para meterlos en la escuela como partes de proyectos o de exámenes o cosas así. Excelente. Es una ayuda muy, muy grande y es una ventaja que te da el venir acá a comparación de mis compañeros que tienen los conocimientos solamente de cocina mexicana y de técnicas y equipos que solamente se utilizan en la escuela. Eso creo totalmente. Yo personalmente viví antes 14 años en México, conocí un poquito a México y toda la vida, trabajo, todo es totalmente distinto de aquí. Es igual que es Austria y Alemania. Austria y Alemania siempre es muy parecido, es el mismo idioma, con eso siempre es importante el idioma alemán. Sí. Esa es una básica. Y cómo habita, cómo tú, como extranjeros, me escucha siempre en México, todos son racistas, los alemanes solo comen esas hechas y eso es, yo sabe cuándo era ahí. Y el racismo, ustedes, yo sabe, ustedes también salieron solas, salieron a ciudades. ¿Cómo encuentran este punto de racismo? En lo personal a mí jamás me ha tocado ningún tema de racismo ni malos comentarios, al contrario, siempre las personas han sido muy abiertas. En Austria las personas son un poquito más cálidas que en Alemania, o sea, aquí hemos encontrado personas en restaurantes y de diferentes lugares que siempre es, ven te invito a algo o vamos a platicar o, ¿sabes? O sea, siempre hay alguien dispuesto a conocerte porque obviamente, pues, somos extranjeros, ¿no? Somos totalmente diferentes a ellos. Y viven en un pueblo. Exactamente. No son en una ciudad. Sí, sí, sí. Si eres en un pueblo con dos mil habitantes o dos mil quinientos habitantes, cerca de una ciudad, ahí tienen conexiones con autobús y con tabén. Y viven en un pueblo donde nada más piensas que el racismo está más grande como en una ciudad. Ajá. Sí, porque en las ciudades siempre hay muchos extranjeros aquí donde, tanto en Alemania como en Austria, siempre las ciudades grandes existen personas de todo el mundo. donde nosotros vamos a hacer prácticas siempre son lugares turísticos o lugares pequeños, pero con muchas, como con mucha concurrencia de personas. Entonces, de pronto uno piensa que por ser personas que viven alejadas de la ciudad y en su mayoría son personas muy adultas, pues, a lo mejor son muy cerrados, pero es todo lo contrario. O sea, hemos conocido personas ya grandes y jóvenes y de todas las edades y absolutamente todos están dispuestos siempre a ayudarte. Excelente. Muy bien. Gerardo, en el parte o en el tiempo que llevas aquí ahorita en Alemania, de tres meses y seis meses aquí en Austria, en tu tiempo libre también conoces otros países o así. De Rosy ya sabe, ella también viaja con otros países. ¿Tú también en tu tiempo libre en Alemania o aquí viajaste? Sí, siempre, siempre, siempre hay oportunidad. Como por lo mismo de que las prácticas se pagan, siempre te queda un extra. Entonces, en tus días de descanso puedes tomar un tren y como nosotros con un amigo llegué a hacerlo también, nos dieron, el chef nos dio tres o cuatro días de descanso. En el partido de Alemania. Sí, en Alemania. Eso primero es en Alemania. Nos dieron días de descanso porque, pues, bueno, habíamos, había habido unos días de mucho trabajo muy, muy intenso. Entonces, nos dijeron descansen estos días y nosotros aprovechábamos y entonces nos subimos a un tren y fuimos a Francia en esa ocasión. Conocimos París y regresamos a Alemania, ahí conocimos Stuttgart, conocimos Ulm, conocimos Múnich y, pues, prácticamente toda la zona sur de Alemania tuvimos la oportunidad de conocer. Los días de descanso, que en nuestro caso siempre fueron los días lunes, comprábamos un boleto, son relativamente económicos, de cinco a diez euros y con eso tú podías ir y regresar a cualquier ciudad. Realmente no es caro, o sea, son cosas que puedes hacer en un día o en cuatro o cinco horas ya estás, este, conociendo otra ciudad o un pueblo o otras personas y con lo mismo de que tú sales, conoces más gente y esas mismas personas también te pueden invitar y vas a sus casas, a una fiesta o puedes ir a cualquier otra cosa. Sí, no, por eso no hay ningún problema. Y aquí en Austria, pues, tuvimos la oportunidad de estando aquí regresar a Alemania también y aprovechamos para ver lo del siguiente trabajo, el siguiente trámite y pudimos ir a República Checa en esta ocasión. Todavía no se termina el año, así es que probablemente podamos salir nuevamente y es lo mismo, toda Europa está conectada, o sea, nosotros podemos tomar un tren desde aquí a Austria y llegar hasta España, a Portugal, a donde nosotros queramos dentro de la Unión Europea, entonces es bastante sencillo, lo puedes hacer en uno, dos días, tres días, o sea, no hay ningún problema y con lo mismo que te están pagando aquí, te alcanza para salir a viajar, te alcanza para ir a restaurantes, te alcanza para ahorrar, para pagar los trámites, porque también lo del pago de los trámites es solamente una inversión, o sea, tú haces el pago y después con lo que te dan, a nosotros de practicantes, con el dinero que nos dieron, alcanzamos a pagar el trámite y alcanzamos a viajar y a comer y a conocer y demás. Pabe el trámite y pabe llevar a Alemania. Exactamente. Y también, cuando tú dices este punto está muy bien, pues yo sabía, tú no vienes de una familia lujosa, no es una familia vica, para no todos piensan, es solo para las gentes con familia, con dinero, también funciona para las gentes con menos dinero o con su fuerza mismo, porque los trámites no son tan caros. Sí, no es tan caro. En mi caso, yo tenía ahorrado un dinero y utilicé este dinero para poder hacer el trámite y después el dinero regresó a mí en los siguientes dos o tres meses. Y es lo mismo con el trámite para aquí, para Austria. Se hacen los pagos y después en los primeros meses te regresa el dinero y con el siguiente dinero de los demás meses, entonces hago el trámite para nuevamente regresar a Alemania. Ahorita, por la cuestión de que estemos en calidad de practicantes, el sueldo no es tan grande, pero sí es mejor que un sueldo de un profesional en México, siendo practicante. Entonces, esa es una de las ventajas. Ya con el nuevo contrato que nosotros vamos a tener, que ya es pago completo y los beneficios del seguro y todo lo que implica. Exacto, ya como trabajador 100%, ya en el primer mes puedes pagar el trámite y te alcanza todavía el dinero. O sea, nosotros hemos mandado dinero de aquí de Europa a nuestras familias en México y aún así nos ha alcanzado para salir a viajar y para conocer muchas cosas. Excelente. Con eso ahorita, última pregunta, Abado. ¿Cómo es tu recomendación para otros, no solo chefs, para otros jóvenes o agentes que quieran vivir o trabajar en Europa? Pues lo primero es que se decidan, o sea, que tomen la decisión sí o sí de venir. Yo he platicado de esta experiencia con varias personas y algunos dicen no quiero o no creo o no puedo. Pero en realidad solamente es que tomen la decisión, vengan. O sea, yo como les digo, llevo ya tres trámites para venir aquí a Europa. Entonces es más que confiable el hacer los trámites con Jürgen. Y bueno, o sea, digo, es que tomen la decisión, inviertan y los beneficios son mucho más allá de lo que ustedes esperan. Siempre es poder hacer algo más primero por ti, por tu experiencia, por tu carrera y después también puedes hacer algo más por tu familia. O sea, traerlos para acá, que conozcan ellos, conoces tú y la vida te cambia completamente. O sea, es algo que tú dices son demasiados beneficios que tal vez no pueda ser real, pero nosotros que ya hemos estado aquí es completamente cierto. Ya lo vivimos una, dos veces. Por eso yo hago estas entrevistas. Es difícil, tú dices o escribes para las gentes, nunca te van a caer o muy poco, pues se dicen es todo y ya hablando no es de verdad. Son cosas que tú mismo necesitas vivir y para mí ayuda cuando hay gente como tú o como Carla o como otras personas que dicen es la verdad, es funciona así. Una pregunta todavía tengo, por la seguridad. ¿Cómo ves tú Europa? ¿Tú conoces la vida en diferentes países? ¿Cómo es la seguridad cuando salgas, tienes miedo, sales con tu teléfono o tienes todo cuadrado? No, aquí nosotros, sobre todo lo que es Alemania y Austria, tú puedes salir a la hora que quieras y no pasa absolutamente nada. Tengo compañeras mujeres que el día que ellas quieren ir a comprar en la noche algo que se les haya olvidado, que necesitan, pueden salir sin ningún problema. Y, o sea, no sienten miedo, que es algo que ahora lamentable en mi país, en México pasa demasiado, o sea, no pueden ser tan libres para hacer sus cosas del día al día. Aquí no hay ningún problema. Obviamente, como en todos lugares, pues existen ciertas zonas, pero son muy alejadas y es muy raro. O sea, aquí no se escucha de delincuencia, o sea, es algo con lo que la gente creo que no conoce como tal aquí. Entonces, sí es bastante seguro. También, tanto para los hombres también, o sea, puedes salir a hacer deporte en la noche si no tienes tiempo en el día. Existen canchas, existen gimnasios, o sea, puedes hacer demasiadas cosas. Y luego, lo primero, el primer paso es decidirte y hacer el trámite. Uno que te digo es cuidado con la bicicleta eléctrica. La bicicleta eléctrica con mucho cuidado. Eso tiene sus puntos. Sí, pero es parte de conocer la cultura. O sea, son accidentes y demás que suceden, pero bueno, o sea, es sumergirte en la cultura y aprender de todo. O sea, tanto de los errores, de lo que haces bien, de lo que haces mal y de recomendaciones también de las demás personas. Entonces, pues es eso, que se animen nada más a venir y pues todo el mundo es bienvenido aquí. Excelente, muchas gracias. Y ahorita, con la situación de COVID, ustedes tenían ahorita este año sus prácticas en Austria con la situación de COVID. Ustedes, yo sabía, porque se va también el tema en el tema de trámite, no eran vacunadas cuando venían en junio. Y ahorita tienen noviembre, dezembre, poquito antes de Navidad, perdón. ¿Y cómo, cómo lleva el tiempo aquí con COVID? ¿Ahorita tienen vacunas o no tienen vacunas? ¿Cómo, cómo funciona eso aquí? Sí, nosotros cuando teníamos que venir de México todavía no tocaba el tiempo de vacunación para personas de nuestra edad. Entonces, tuvimos que venir aquí a Austria, nosotros llegamos a Madrid y de Madrid llegamos a Viena. El control siempre fue por medio de pruebas PCR y una vez estando aquí, tuvimos la oportunidad de que a las semanas nos dieran la vacuna. Y ahorita vamos por la tercera vacuna, la tercera dosis. Y bueno, o sea, es una de las ventajas. O sea, aquí no hay que esperar un mes, dos meses, sino que nada más es que tú quieras hacer las cosas y te puedes vacunar. Y aplica para muchas cosas, o sea, aquí nada más es que tú quieras hacer las cosas y se puede. Ok, y sin costos. Y sin costos. Sin costos. Ya todo te lo da el gobierno aquí. Obviamente hay que pagar los impuestos, ¿no? Pero ya voy a incluir. Esos, los impuestos aquí, eso tocan todos. Eso tocan todos. Igual estás practicante o estás después profesional. Eso es en este país, para eso también tienes muchos beneficios que en otros países no tienes. Ahorita, como dije, ahorita tenemos Navidad. En el tiempo cuando ustedes eran aquí nos conocemos, conocemos más. Yo explicaba a ustedes en Alemania si cambiaban las leyes. Pero todos los gentes que son titulados, igual es chef o trocaderos. Ahorita tenemos el tema de chefs por el chef. Pueden hacer un trámite para trabajar en Alemania totalmente legal. Quien se interesa, pueden llevar mi página, los otros vídeos donde tienen más información y también hace juntas ya prácticas por Zoom o WhatsApp. donde puedes explicar totalmente para cada persona, específicamente para cada persona es diferente. No puedes hacer general, cada persona es diferente. Y ahí tienen muchas oportunidades para gentes de Latinoamérica o mejor decir, gentes afuera de Unión Europea. Todos pueden legal trabajar o hacer sus prácticas en Alemania o en Austria, en los dos países. Ustedes, Austria no tocaba por, yo puedo explicar por qué también ahorita hacemos el trámite para Gerardo y su amiga van para Alemania. No pueden quedar aquí en Austria, en Austria tiene un sistema que es diferente como en Alemania, pero eso falta todavía el nivel de alemán y falta, ellos tienen un sistema de puntos y cada parte da puntos y falta también la experiencia. Nosotros solo tienen, cuando también hacen un nivel mejor de alemán, Gerardo y sus amigas solo tienen puntos de 50 puntos, nos faltan 5 puntos, eso significa 3 años de experiencia. Por eso yo dije para Gerardo y para Nervosi, vamos a hacer un trámite para Alemania. Y ellos dijeron sí y empezábamos con el trámite, yo busco un trabajo para ellos, firman el contrato en Alemania, tienen ahorita un contrato en Alemania y el proceso o el trámite es el proceso, por el momento dura un poquito más larga. Ahí también tienen ahorita, ahí también tienen el nivel de alemán de A2 y por eso ellos también estudiaban el alemán en el tiempo de aquí y antes en México para que tienen un nivel A2. Ahorita a partir de enero, esperamos estar listos hasta medio 20 de enero, se pueden otra vez venir a Alemania para trabajar y dan el permiso para trabajar en Alemania. ¿Y qué es tu ilusión ahorita con trabajo en Alemania? Tú conoces el hotel, tú sabes dónde vas a trabajar, la región y otra vez confías en mi persona para hacer ese trámite. Para mí en verdad es muy bien, tengo gente que confía sin mucho miedo, siempre paga un dinero para otra persona y yo conocí la cultura de ustedes, ahí siempre también existe mucha gente que quiere solo robar un dinero o aprovechar de personas y aquí todo lo hacemos legal. Y para mí siempre es importante que hago y son trámites legales para que ustedes puedan vivir y disfrutar al extranjero. Tienen su trabajo, también existen trámites donde dicen ustedes buscan mismo su trabajo y yo solo ayudan en el trámite. Hay Gerardo y Rosy dicen el trámite así para yo buscar el trabajo y es un hotel de cuatro estrellas superior, yo creo que está muy bonito. O que digas cómo le gusta su hotel, la gente es ahí, que conoce su hábitat. Sí, nosotros ya al estar nosotros dentro de la Unión Europea tuvimos la oportunidad de poder ir a visitar el lugar de trabajo al que íbamos a llegar. Entonces es un hotel de una zona turística y son hoteles no tan grandes como en México, de los hoteles de super lujo, pero son hoteles como muy tradicionales, con buena comida, buena cocina, mucho flujo de personas. Se trabaja para muchas personas todos los días, entonces nuestra idea por el momento es ir a trabajar y poder seguir aprendiendo ahora de la cultura de esta parte del país de Alemania. Si nosotros quisiéramos, podemos quedarnos más tiempo trabajando, pero por el momento la idea es un año, estar ahí mínimo un año y después ver qué es lo que se puede hacer. También otra de las ventajas de haber hecho el trámite así es de que yo no me tengo que preocupar en este momento por ver qué empresa me va a aceptar, sino ya al Jürgen tener los contactos con las demás personas, los dueños de los hoteles y demás, él automáticamente sabe conforme a tu perfil qué es lo que te gusta trabajar, ya sea si es repostería, si son cocina fría, si es cocina salada, esa es la ventaja de hacer los trámites ahora con usted. Él nos conoce a nosotros personalmente y también busca los perfiles de las personas, que es lo más adecuado para cada uno, entonces es una muy buena ventaja. Ya llegas con contrato, tienes seguro, tienes casa, tienes comida. Los primeros dos meses son como los más difíciles porque pues es donde todavía te tienes que adaptar, tienes que hacer ciertos pagos, tienes que hacer muchas cosas, pero después del segundo o tercer mes ya tu vida empieza a caminar poco a poco y digo la ventaja más grande es de que no solamente es la oportunidad de quedarte un año, sino poder seguir viviendo aquí y después de que el gobierno te da los siguientes permisos automáticamente podemos quedarnos a vivir acá, entonces es todo el... Y más cuando tú eres o habita casado o tienes niños, también puedes llevar a tu familia. Después de un tiempo de seis meses cuando tu contrato, en Alemania en general o en Austria también, los contractos no más tienen seis meses de prueba. En el momento cuando el contrato es permanente, puedes entregar o llevar a tu familia, hacer un trámite especial y puedes llevar a tu familia, tu esposa o esposo, o tus hijos o tus padres. Sí, sí. Y eso es total, ventaja muy grande para cambiar en un nuevo país sin estés ilegal o pagas mucho dinero y estés ilegal y cosas así, tu puedes contigo mismo, con tu familia disfrutar la nueva vida. Sí, sí y aparte digo yo he visto otros trámites que son mucho más costosos, que solamente te limitan el tiempo y no puedes hacer muchas cosas. Aquí es solamente un solo trámite por el momento y tienes los beneficios como cualquier otra persona que vive en Alemania. Esa es una de las ventajas más grandes. Ese es un punto que dices muy bien. También cuando trabajas no estás el trabajador extranjero. Tú estás igual pagado como un animal. Tú tienes los mismos derechos como un animal. No existe. Ah, él está extranjero. Él paga menos. Aquí el pago es para todas las personas igual. De tu calificación. Cuando tú estás bien en trabajo, vas a subir tu sueldo. En la parte de gastronomía, para ustedes, nosotros practicamos mucho. Va a ser un futuro muy bien. Por aquí buscan mucho personal. También para estudiar gastronomía aquí. O que tienen estudios que pueden aquí ganar muy bien dinero en el futuro. Y de largo plazo. Y también cuando estés después de cuatro años, se dan la tarjeta azul. Y cuando tienes la tarjeta azul, puedes cambiar en todo a Europa donde le gustes, donde quieras trabajar. Ok. Muchas gracias, Álvaro. Deseo bonito Navidad. Muchas gracias. Bien viaje. Y nos vemos en el siguiente año en Alemania. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto.